de la ciudad de la ciudad de Regresamos con más detalles, apenas empieza el fin de semana, si ya tiene por ahí planeadas algunas actividades, la recomendación es que siga con mucha precaución porque todavía esperamos precipitaciones en la ciudad, esta inestabilidad que ha ido variando a lo largo de la semana, algunos chubascos más ocasionales, pero todavía ahí en vigencia la humedad, la nubosidad que no ha querido ceder, ha sido más que constante desde meses anteriores y esta será una semana entera con lluvia porque también durante este fin esperamos esta precipitación, humedad que ingresa desde el Golfo de México y desde el Pacífico, siguen aportando a estas precipitaciones y es por eso que a lo largo de este viernes esperamos justamente este panorama, empiezo a platicarles cómo pinta este viernes para que lo tomen en cuenta, 23 grados de máxima, el ambiente templado en la ciudad, el cielo medio nublado a mayormente nublado, chubasca y tormenta eléctrica ocasional, la probabilidad de lluvia entre un cuarenta y cincuenta por ciento para esta noche habrá más precipitación, cielo medio nublado, la temperatura diecisiete grados, el ambiente fresco, ayer dentro del otoño, las temperaturas, las condiciones van a empezar a cambiar el ambiente más fresco o hasta frío, especialmente durante las mañanas, lo podemos a mí ver reflejado para el próximo sábado y domingo, es tanta la humedad, que la máxima no aumenta mucho, incluso también para el lunes, mayormente nublado con tormenta eléctrica, esperamos más precipitaciones, la probabilidad incluso va a incrementar, y la temperatura máxima oscilando entre los veintiuno y veintitrés grados, el ambiente de fresco ha templado durante este fin de semana y también para el próximo lunes, así el panorama inestable de lluvia y también en el estado de México, en puntos como Catepec, en puntos como Nesa, Texcoco, Chalco, esperamos chubascos ocasionales, cielo medio nublado también para Tizapantla, Nepantla, y Naucalpan, la máxima va desde los veinte hasta los veintitrés grados, sígase cuidando al momento de salir de casa, hasta aquí el reporte del tiempo, y hoy también, quiero contarles acerca de los mexicanos exitosos que nos inspiran a todos, la trata de mexicanos que como tú y yo, tienen sueños que convierten en proyectos por los que cruzan cielo, mar y tierra para hacerlos realidad. Los mexicanos ya traemos este éxito desde que nacemos, para ser emprendedores, inventores, artistas, llevadores de maravillas que conquistan el mundo. Estos mexicanos también inspiran a firme con todo lo necesario para concretar sus sueños, por eso, hoy celebramos a los mexicanos exitosos. Gracias. 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 Gracias.